La segunda entrega sobre el Apocalipsis En esta segunda entrega sobre el Apocalipsis volvemos al mismo pasaje del día anterior, capítulo 16 y nos tenemos que fijar en el aquí y ahora qué es lo que está sucediendo en Israel quiénes están, qué personajes políticos tenemos ahora en el mundo lo tenemos al presidente de Estados Unidos el señor Trump lo tenemos a su yerno, el señor Kushner lo tenemos al premier israelí, Netanyahu y bueno, todo el mundo se está acomodando de acuerdo a estos personajes que nos van a llevar hasta un destino final el destino final aparece siempre escrito en la palabra de Dios de forma profética y dice lo siguiente se produjeron relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto tan terrible como no lo había habido desde que existen los hombres de la tierra la gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa de vino del furor de su ira y a la compañía y las peligro y más